¡No! 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 ¡Puh! ¡Uff! ¡Cambio a ingleses! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué indeciso el amigo! ¡Le estoy dejando el lugar y cambio a ingleses! ¡Mira! ¡El amigo dijo que yo soy de Viper y me atacó el color amarillo! Acá hay... Este mapa lo vi el otro día, ¿eh? Ahí está, ahí está. Listo. Es medio raro este mapa. Yo podría ir Scouts. No sé si ir Scouts o FC. ¿Esto es mío también? La mierda, es un montón, ¿eh? Acá creo que no hay cerditos. Ah, no. Sí hay uno. ¡Ah! Hay un cerdito, no más, ¿no? Sí, acá hay un cerdito, no más. Sí, acá hay un cerdito. Open mat. Scouts dice entonces. Bueno, entonces voy Scouts. Voy Scouts entonces. Voy Scouts. Vamos con Scouts entonces. A ver, el cerdito, ¿dónde está? ¿Dónde está el cerdito? Te voy a meter de nuevo los ojos de tanto jugar Age. ¿Dónde está el cerdo? ¡Ah, mira! ¡Ahí dos! ¡Joder! ¡Hay un montón de comida acá! Joder, que hay un montón de comida acá. Lo que no soy cerdito. Lo que no soy ciervo, ¿no? No hay vallas, creo. Creo que acá no hay vallas. Uy, me va a matar el... Me va a matar el cerdo, 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 me va a matar el cerdo. No, es que acá no hay vallas, acá no hay... joder. Acá no hay este... ¿Cómo se llama? Acá no hay este... Acá no hay vallas. Joder, ven acá. ¿Por qué te vas allá? Wow, la cantidad de comida que hay aquí es brutal, eh. Ah, está bien, está bien, está bien. La cantidad de comida que hay acá es brutal. Mira la cantidad de reliquias que hay ahí, man. Qué mapa más loco. Bueno, yo me gustaría ir con 21 aldeanos. Creo que voy con 21. Sí, con 21 creo, se puede. Sí, voy con 21. Esto lo hubiera hecho más amplio, ¿no? De aquí va vos. Era para hacerlo más amplio. Por lo menos hasta por acá. Dale cagado. Le he cagado aquí. Sí, man, le he cagado acá. Quiero esto, era para hacerlo más amplio. Para poder colocar dos centros... Dos... Dos, este... ¿Cómo se llama? Sí. Dos, este... ¿Cómo se llama eso? Dos, este... Dos madereros. Qué boludo, ¿ah? Debe estar por acá. Debe estar el amigo. ¿Dónde está él? El otro. Construir. Construir. Aquí está. Aquí está, eh. Este que CB tiene. Pinche. Este que CB tiene. Es chino, eh. Este es punta. Este es el punta. Es el punta. Está. Joder, qué mapa tan feo, ah. Y todavía no encuentro a mi pocket. Obviamente esto no se va a gualear. Obviamente esto no lo gualeo. Joder, estoy un poco atrasado acá en esto. No, obviamente esto no lo gualeo. Arquerías. Es bereber, es inglés. Es inglés el pocket. Es que ya no entiendo nada acá. Ya no entiendo nada aquí. No sé ni quién es el pocket ya. Uy. Ya me fui, me fui. De verdad que ya no sé ni quién es el pocket. No, 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 no. Pon las huevas esto. Mejora la madera. Ah, me mató el lancero ya. Ya ves. Joder. Pinche lancero. Igual que raro que se acaba de lanzarlo tan rápido, ah. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Porque... Ya no sé si el pocket está por un lado o está para el otro. Acá hay cinco. Sacar uno más. A ver. Entonces sirve el pocket. Está sacando ingleses, está haciendo FC. Joder, está haciendo FC con ingleses. A ver si le logro matar a un aldeanito por acá. No, no. A ver, a ver, a ver. Entra o no entra. ¿Cómo es la vaina acá? ¿No entró? Joder. Parecía que entraba. Uy, a ver si le agarro por acá a un aldeano. Nah. No se puede. Esto por acá. Vamos a tomar el oro. Ahora. Vamos a tomar el oro. Ahora. 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 Que horrible, eh. No, aquí. Ahora, ¿está abierto? No me jodas que está abierto No me jodas que está abierto, amigo 11 granjeros, leñadores ¿Por qué hay tantos leñadores? 11 leñadores Nada, que mate a él los lanceros Que él mata a los lanceros Ese don tiene que matar a los lanceros Bueno, por atrás estamos bastante bien El póker creo que hace una FC con ingleses ¡Oh, la mierda! Joder, tío, cuántos lanceros me han matado ahí Mucho lancero hay de este para acá Este por acá Uy, este está viniendo por acá también Ese está re ideable, sí, sí, sí Ese ahí está re ideable Ya vamos a castillos, eh Herrería, mercado, está bien Ya estamos para castillos Estamos para castillos ya Lo que sí no hay muchos allanos acá A ver si le pillo a algún aldeano, tío A ver, a ver ¡Ay, ay, ay! Dos, 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 uno más, uno más, uno más Joder ¡Hala! Me mató todo ¡Qué baboso! Obviamente yo Tío, qué baboso Me quedo con un aldeano Me quedo con un aldeano nomás Bueno, por lo menos creo que llegamos a castillos con buena cantidad de oro No, este, no, este, no Don't kill me, kill art Ah, no sé No sé qué dices No sé, no me cuentes tu vida Uy, 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 a ver si le puedo pillar por acá Ah, ese, uy, ese es el, este es el pocket Sí, ese es el pocket Es el pocket inglés Vamos Un poquito de piedrita Falta un poquito de piedrita Falta un poquito de piedrita, eh Vale, por acá estaría obviamente el centro urbano por atrás Por acá también estaría uno bueno O lo rompo esto Ah, todavía no Esta parte de acá sí la vamos a poner como Como casita Ya, por aquí Ah, mira qué bonito Quedó guapo esto Nice Bueno, por ahora vamos bien Por ahora vamos bien Un poquito más de orito Un monjecito Ganadería Y ahí vamos ¡Brian! Gracias por alegrarnos las noches Gracias Brian por la donación Pues nada amigos Bueno, sí es bastante, pero Tiene su, tiene su cuota de trabajo Pero, pero a la vez Es una gran cuota de felicidad Sobre todo de felicidad Tío, dame por favor Quiero mi reliquia Gracias por darle a seguir Quiero mi reliquia por favor Dame mi reliquia Dame mi reliquia Dame mi reliquia Oye, tan poquito oro Tengo acá Si tengo un montón de alianos en el oro Tengo un montón de alianos en el oro Vamos, con cinco reliquias La hacemos linda Ahora que me acuerdo Me falta comida Por lo que saqué el ¿Cómo se llama? La ganadería Vale, vamos Vamos, papu A ver cuántas reliquias me pillo ¿Cuántas reliquias crees que me pillo por acá? ¿Pero qué quieres? Bestia ¿Para dónde entramos? Mira, podemos entrar por acá Sí, vamos a entrar por acá Joder Joder Uy, no Uy, no Uy, no Son muchas ballestas Pero estamos llevándonos las reliquias ¿Qué es lo que al final estamos También buscando? Vamos por acá A ver Mira, que Mis cinco, mira Cinco 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 ligeras totalmente vivas ¿Y por qué? Bueno, porque No sé Es por la defensa Es por la defensa Es por la defensa A ver Vamos a tratar A tratar de entrar al pocket Daría bueno un centro urbano ahí No, no me digas, por favor Por favor A ver, a ver Uno Due Tricky Tricky, 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 tricky Cuatro Cinco Six Seven Seven Eight Eight Nine Uy, está debatando bien ahí, eh Estoy como de viper ya Pimba Vamos Uy, uy, uy Qué lindo Qué lindo Mátale 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 Ala Bueno, pero le he matado cinco alianos, eh He matado un montón Cinco alianos acá Es un montón, amigo Ya tengo que salir de acá Uy, a ver si salgo Me ha encerrado, creo, ¿no? Creo que me ha encerrado el amigo A ver No, me encerró Uy, uy, uy Te voy a matar a un aliano por pendejo No, me mató, tío Me mató Me ha matado Mientras yo me sigo llevando las reliquias, tío Por si no saben Vamos Hay que seguir pregándole a ese Porque nos vamos a imperial en un momento Y Y la hacemos linda acá Mira, acá hay un poco más de orito Ojo que acá no hay mucho oro, ¿ah? Total Joder ¡Joder! 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 No, vamos a imperial No, vaya, creo Ya no vamos a sacar más conquis Ya nos sacamos más conquis Vamos a sacar un montón de stables por acá Estamos bien Sí, vamos a imperial Vamos a imperial Acá se va a morir este buen hombre Este buen hombre se tiene que morir Hay muchos aliados acá en oro Vamos a mandar un poco por acá La pila no me importa ¡Ay, ay, ay! Mira ahí, mira ahí Mira atrás, 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 atrás Man, 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 ahí Vamos, vamos, vamos No, no, no Raid, 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 raid Raid, raid Vete, raidea, Gil Puta, qué baboso Raidea, boludo ¿Para qué te vas a pelear ahí? Mete raid Joder Qué boboso Qué baboso Raidea nomás, huevón Tamare ¿Para qué se metió ahí a pelear? Puta Qué gila ¿Para qué quiere ahí pelear? A ver, dime Ya, se fue la verga, mis No quedó nada Por las huevas quiere... Todos tomamos que nos pillamos las reliquias, tío Por las huevas quiere pelear ahí Yo también quería pelear ahí Pero dije, va, ¿pa qué? Yo también dije, ya, ¿pa qué? ¿Para qué va a pelear ahí? Pues sí, ya, ¿pa qué? Están que se llevan todas las reliquias, mira ¿Has visto? Joder Qué pendejos esos Joder Vea, ya no tiene tanto GG dice No, 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 no ¿Ves? Tengo que esperar que sean Tengo que esperar que sean Este... Todos, tío Apenas ya están perdiendo Se quieren retirar Tío, creo que sean marica, man Por favor, deja de ser marica, tío Apenas ya están perdiendo Ya se mueren, ya Ya no, ya no Ya no queremos pelear Los maricas no pueden ser, man Ya tengo el más cuatro Sí, ya tengo el más cuatro Es otra cosa, ya Con el más cuatro cambia la cosa Qué gay, ¿eh? Ahí le voy a matar todo, mira Ya pasa que le mató todo Ya, ya fue Ya le mató todo ahí Apenas se retiran estos ¿Se le pueden meter el castillo acá? No, no, ahí sí, mira, ahí se puede De verdad que apenas se retiran Ya se... Apenas le matan un par de llamas Ya se quieren retirar Voy a alvear directamente No, vamos... Espérate, espérate Vamos a pensar bien esto A ver Pues si tiene ahí está bien el rojo ¿Para qué quiere retirar GG? No entiendo por qué quiere retirar GG Bueno, ya no hay más oro Vamos a tener más granjas Nah, con esto ya Debería ser No sé si la victoria, pero Puede ser cerca Es que no, eso lo tiene Madera, madera, madera ¿Cuánto se ha de madera acá? Tengo 37 granjeros Mira He metido un castillo en las reliquias Dime si no soy vivo Dime tú si no soy vivo ¿Has visto lo que he metido ahí? Un castillo y... Un castillo y monasterios Para pillarme todas las reliquias Soy un vivo acá, mira Nah, vamos a meter acá de una vez Salsa Nah, ya vamos a de una vez Tío ya Creo que eso ya acaba Le he metido un castillo acá Y monasterios atrás Puta, qué pendejada No, 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 no Puta, qué pendejo Vamos a hacer eso Qué pendejo Le he metido un castillo Y un montón de reliquias ahí GG Tío, qué buena Hasta mañana, Biblio Gracias, no me hayan cago Por las donaciones Qué pendejo, mira Castillo acá Este metió un castillo ahí Y está que se roba todas las reliquias Triple monasterio y reliquia Madre mía Mira cuántas reliquias tenía Ocho reliquias Nueve reliquias, mira Nueve reliquias Más un aliado Más un aliado azteca Qué pendejo, tío Qué pendejo, ah El violeta acá Era para entrar a rellear No, vaya Por las puras Íbamos a pelear Contra esos arqueros Era demasiado arquero Bueno, amigos Acá hay que sacar azteca Sí o sí, eh El rojo tiró GG Dijo GG Y le dije ¿Por qué GG? Ni estaba tan mal, mira Guerrero águila Este tenía que le tiró largo Podría haber cambiado Fimpantería Yo al menos al verde Lo he tenido jodido Que le maté unos 6, 7 alienitos Creo en mi incursión Con los conquis Son muy fuertes Los conquis de castillos En castillos Cuando le desarrollas La pureza Más Más la defensa De los conquis Son muy potentes La verdad que son Muy potentes Por el hecho De que aguantan Mucha flecha Eran 5 Y era un grupo Como de 10 ballestas Con flechas de punzón Y no me mataron Ni uno Ni un Me mataron Bueno En este mapa Las reliquias son todo En ese mapa Las reliquias Son absolutamente todo ¿Qué tal el violeta? Azteca Chinos Cuídate Brian Caco Gracias de verdad Por las Por las donaciones No entendí lo último Que me dijiste ¿Qué me dijiste? Bibletrum Bibletum ¿Cómo es eso? Bibletum Bibletum Por los monjes Vale GG Llegamos a 2,7 No, no, no 2,341 puntos ¿Cuánto oro creen Que me dieron Esas reliquias? A ver ¿Se atreven A poner alguna cifra O no? Quizás Quizás haga streaming Mañana Ya me gustaría Pasarle un rato Con mi cuñado Ahí Pero puede ser Buenas noches amigo Gracias ¿Se atreven A decir Cuánto oro Me dieron Las reliquias O no? No convertí Nada Todo reliquia Fuera reliquia ¿Eh? 1,500 2,500 5,500 Míralo al Violeta Tío Míralo al Violeta 18 reliquias El Violeta 18 18 18 Reliquias El Violeta Madre mía Man ¿Dónde Lo creo? Lo creo Lo creo Uff Él era chino Le jugó con arqueros Estaba sacando luego Infantería Demonio Man 18 reliquias Eso sea por reliquia Este mapa Debería llamarse A capturar La locura De capturar reliquias ¿No? Y yo que bestia 18 ¿El rojo cuánto tenía? El rojo no tenía nada El rojo tenía 2 2 reliquias Tenía el rojo Se ve que sufrió el rojo Y se ve también Que el otro equipo No sabía Que tenía que recoger Reliquias Que no tiene ni una Creo No tiene ni una Mira Ni una reliquia Tiene Menos mal Que el otro día Vi este mapa Porque de lo contrario No hubiera sabido Qué hacer Vale GG Y creo que al final Me parece que al final Es mejor que el poke Daga FC ¿No? Este por ejemplo Hizo FC Jugó con doble Garilla y tiró con arco Hizo FC ¿O no? ¿No hizo FC? Sí No No hizo FC No No hizo FC Pensé que había hecho FC Bueno Do you see amigos